¿Por qué tan alto? Esta vez no me muerto sin ti Si me bolsaras de amor que ayer perdí Va a estrellarte más al menos labios Pronunciando tu nombre Sin tener la mirada Vine a buscarte, mucha vida buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Vine a buscarte, mucha vida buena No dejes de que mueras Ay por Dios mi niña Adiós Pesa la guitarra ¡Vamos! Te extraño de más y mi soledad ya no se ha vivido Cuando tú no estás acá Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor que ayer te vi Basta ya de no verme los labios Pronunciando tu nombre Y no tendré que bailar Vine a buscarte, mucha vida buena Eres tu mi vida, quien calma y espera Vine a buscarte, mucha vida buena Vine a buscarte, mucha vida buena Vine a buscarte, mucha vida buena Mamacita En vivo En concierto, Alfred Choveras El hombre de tu vida Canta todo lo que el pueblo pidió Así que Joey, baja luces compadre Está en concierto hoy en esta plataforma Así fue la vaina Vámonos con lo que la gente pidió entonces Vámonos callar Deja que te hable Abusador Amor Amor No me ignores Tu vida meza pena de mi corazón Deja que yo estresé de que siento toda lo que siento ácadas culpable De mi perdición No hay competencia No hay competencia No hay competencia Deja que te hable Amor no me more No hay competencia 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 De ahora en adelante Así No hay competencia 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 Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye 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 Oye, 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 oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye, oye exacto y si no sale te bloqueé en mi mente tengo que ella me da igual te bloqueé de todas partes bueno entonces vámonos con los nueve citó de yo de veras te voy a bloquear el celular te bloqueé hace rato para allá suelta la joaquín me di cuenta por las redes de que tienes un amor que tarde vine a saberlo me destrozo el corazón y yo no merezco vivir ahí y yo no merezco vivir y me propuse no volver a verte me propuse no volver a hablarte yo me propuse no volver a escribirte manos si puedo olvidarte y borré tus fotos borré tu número te borré de mi mente y es que me estaba enamorando en mi mente tengo que ella me da igual tengo que de todas partes tengo que en mi celular te bloqueé te bloqueé pero mañana quién sabe si te vuelvo a bloquear otra vez lo nueve citó de lloveras lo nueve citó de lloveras lo nueve citó de lloveras adiós me de la vida voy a vivir el presente por si mañana no estoy ahí por si mañana no estoy yo me propuse a no mirar tus ojos me propuse a no mirar tus labios yo me propuse a no pensar en ti más no sé si pueda lograrla y borré tus fotos, borré tu número, te bloqueé de mis redes ahí, si fue mejor, porque me estaba enamorando ciegamente y ese amor me estaba haciendo daño es que me estaba enamorando ciegamente y ese amor me estaba haciendo daño sin tocar tu lindo cuerpo, sin un beso de tus labios sin tocar tu lindo cuerpo, sin un beso de tus labios y te bloqueé en mi mente, te bloqueé y ya me dan igual te bloqueé de todas partes, te bloqueé en mi ser normal te bloqueé y a Dios le pido, no volvete a desbloquear bachata pura te bloqueé y al que se porte mal el que lo voy a bloquear igual que yo te gustó verdad bueno yo le prometo que la próxima semana ese será el musicón de la semana claro mi hermano, así se apoya el arte local el lunes, usted ve este tema, te bloqueé como el musicón de la semana, Raimundo de los más solicitados hoy se llama el tema cartas de verano la gente lo pidió y por primera vez el público dice que canta su artista favorito, Raimundo déjeme decirle maestro que cartas de verano fue la que más llamadas tuvo y usted tiene que ver cartas para nosotros, para el primo que está de cumpleaños y hay otras más hoy para usted y para mí también yo le dije claro que sí un este es una cuantas y hacemos un bopurí exactamente un bopurí se la leo maestro, léasela ok, vamos a ver bueno, aquí está ahí está el molde close up me dice, ¿verdad? close up ¿cómo duele? ¿cómo duele? acértame como soy, ya la hizo ya la hizo cartas de verano se la acaban de verano ya hizo la pared de Enrique Félix, ¿verdad? ya se hizo el molde falta el teléfono el molde yo por tu amor el teléfono se me tocó en la guagua yo por tu amor está montado maestro yo por tu amor claro ella volvió y aferrado 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 chicos ¿con qué nos vamos entonces? la travesía la lista ven dame la lista tú en vivo vos de ahí Ramón la lista o la lista tú en la capital déjenme el alcohol al maestro eso es una tarde esto es un diciembre lo que estamos celebrando ven aquí flaco esto es un diciembre en octubre ¿verdad maestro? porque yo comí me desayuné bien que bueno ¿con qué? con plátano ¿con qué? plátano y arenque Lorena cuidado con el maestro plátano con arenque el tipo está duro eso come un hombre de verdad esos hombres comiendo jamón de pavo no, no, no el hombre de verdad se desayuna con vibre te advierto que el maestro no es fácil he compartido con él y yo sé que el tipo no es fácil le envía saludos Fior Rodríguez en New York que está en Sintonía en Golden Era muy bien para Fior sí sí, muy bien entonces ¿con qué nos vamos? ahí está la lista ya ¿un popurrí? sí desde ahora el maestro Joe Everas va a ser un popurrí para el pueblo Raimundo así es atención mujeres seguimos con el hombre de tu vida Joe Everas para Fran que está de fiesta de cumpleaños allá en Nueva York por sus cartas el verano presentía este año tendrías abrazar y a nadie dije nada que una velaica me traza velar por el gesto de un amigo que llegaba comprendí que tienes otro pensamiento que esta provincia que te entregó la vida te lo ha borrado en el tiempo con razón de esto silencio nunca quiere decir nada por razón de quien me dijo tu novia tu novia no hay cambiada tu reputación le echaste algo junto con mi suyo no decía a esa niña que la iglesia me ha invitado yo que tu amor ha sido y yo me pierdo en el avión sabes bien que eres mis mejores tiempos no por tus cantos de verano yo lo he volvido te amo pero a ti mismo te pongo el sentimiento aquí yo estoy muriendo que se siente ese aplauso que se siente ese aplauso que se siente ese aplauso hoy en Bebeto TV arriba Daniel salud maestro hay una mujer que me tiene enfermo ya casi no como casi no vivo casi no duelo tiene un cuerpecito tan bonito tan bonito que parece un ángel que vino del infinito y tiene un color tan divino tan divino grande se llegó quien te hizo quien te hizo y rompieron el patrón conquistaron tu persona y volcaron al mar para que no hubiera todo y rompieron el patrón muchachita buena moza cuando tiraron al mar para que no hubiera otra como tú bonita coqueta decente bonita bonita coqueta decente decente yo sé que tú me subestimas como tú esta en control la encontró que me escuches un momento y ahora estoy enfrente de tu casa gritando como un loco a cielo abierto y aunque lo sepa todo el mundo que mi vida sin tu amor me sería un quiero pero como dice Listo y cocido Loco y zapato Saco el pan Tiento la cama Y hago el café Por las mañanas Te doy un cuejito al despertar Para que empiece el día Con deseos De amar ¡Ay mamá! ¡Ya verás el concierto! ¡Me voy pa' San Pedro de Macorís! ¡A donde vive Vaquerón! ¡A donde es Vaquerón! ¡Nuestro hermano y amigo! ¡Y de salud! ¡Bendemos! ¡Por la vida! Yo estoy decidido a hacer lo que te quiero Te voy a llamar conmigo, duela ya a quien le duele Eres mi compañera para toda la vida Que se mueran de rabia, que se mueran de miedo Te voy a llamar conmigo, porque a ti es quien quiero Te quiero, negro, negro, pero a ti no te tengo yo Porque alguien se metió en mi casa y el malo perro no la rojo Y se llevaron todo Alguien se metió en mi casa y mi perro no ladró Pienso que era de confianza que me entró en la habitación Y se llevó su foto lo único que me quedaba Y dejó todo roto hasta mi corazón Y dejaron los pedazos de mi alma Qué triste yo estoy Cuando llegué a mi casa y me la encontró vacía Yo no pude soportarlo y me dio melancolía Pensé que eran ladrones los que se habían metido Y luego me di cuenta que estaba confundido Que fue aquella mujer y no fue por mi querido Y ahora tengo los pedazos de mi alma No estoy en oliva Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Ella estuvo aquí Ella volvió Ella estuvo aquí Y no se quedó Ay mi madre Pablo y Pablo Lloe veras en vivo En Bebeto TV El que dice que lo que es Ay mi madre Dale pa' allá Salud Maestro En el amor Todos tenemos por lo menos una victoria Que no ha vivido por amor un día de gloria O que no ha sido víctima de decepción En el amor Que no ha tenido alguna noche de locura O se pasaba una noche en las fenombras Son cosas que nos pasan por amor Es que el amor causa el amor así como felicidad Nos quita todo así como nos lo va Es que el amor nos hace bien, nos hace mal Es que el amor Es esa fuerza que nos lleva donde lo quiere Y hace con todo siempre lo que él prefiere ¿Por qué será que no nos deja decidir? ¿Por qué será que no nos deja decidir? Abusador Mía, te he escapado y sé Que no vendrás más nunca Mi amor Mi amor Si se me falta el alma Te diré un día mi vida Más verdadero me dejó más Tus caricias Genso el vestido Siento que me muero Y mientras más me ignoras Imaginando que lo quiero Sé que no fui mal contigo Sé que me has tratado Te diré que no lo pago Abusador Abusador Mía, yo no lo pago Yo no lo pago Mi amor Hay gusto en mi corazón No sé que te maltraten Yo si no te puedo Tener para que quiero tu perdón Oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, oh no El tema mío Ay mi madre Salud maestro A beber Y el que no ha tomado Y el que no ha tomado Que aproveche Y esté en su casa Y salud Hombre Levante su copa En concierto Y el que no ha tomado Gracias Pueblo Y aquí en la sabiduría Y aquí en la sabiduría Es verdad Con tu cara Inocente Quería ir con disimulada Lo que dice la gente Lo que dice la gente No hay de mí Soy un contra hermano Que me gusta el claro Y que Me gustan las mujeres Claro Pero no le haces Es que no le haces A tu idioma Oh siempre te amaré Oh siempre te amaré Le di Pórtame Me gustaría hacerle El tema Extrañándote Extrañándote Si Que es uno de los temas Que estamos promoviendo también Un nuevo Bueno Música nueva Extrañándote Llevarás En concierto En esta plataforma Llamada Catorce TV Dele yo No es cuestión de medios Música Ellos no saben Que tú Me marchaste a mi lado Y no sé cómo viviré La vida sin ti Solo creo que lo he diciendo Eso no me está pasando a mí No me está pasando a mí Estoy confundido Me pregunto hasta cuándo No sé si te olvido Yo no sé si te llamo Yo no sé si te llamo Solo sé que te extraño Anoche la pasé Soñándote Buscándote Extrañándote Anoche la pasé Anoche la pasé Soñándote Buscándote Extrañándote Anoche la pasé Soñándote Buscándote Extrañándote Extrañándote Esa es Joey Que se que sigo haciendo El hombre de tu vida Sincero abrazo Dale Joey Así se goza En Bebeto TV Estoy confundido Me pregunto hasta cuándo Yo no sé si te olvido Yo no sé si te llamo Solo sé que te extraño Anoche la pasé Soñándote Buscándote Extrañándote Anoche la pasé Soñándote Buscándote Extrañándote 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 Bueno Acaba de llegar Joey Por aquí Radamé Rodríguez Presidente de VA Unión de Boderos Of América De sorpresa Se tiró El Raba Raba ¿Qué te parece Joey Veras Y el impacto De este artista En New York Raba Joey Veras Yo considero Que es Una leyenda Un hombre que realmente Ha hecho historia En lo que es la música Un hombre que nunca Ha tenido ningún problema Con nada Entonces Eso deja mucho que decir De él Como persona Y como un gran artista Que ha sido Exactamente Usted como bodeguero Que ha visto La ciudad de New York Crecer ahí En sus muchachos En sus bodegas Desde cero ¿Qué tema en New York Vuelve loco a la gente Cuando suena el compás De la primera guitarra Por ejemplo Mire El uno decir Un tema Un tema Sí De Joey Veras Yo creo que entonces Mucha gente Sí Se van a A quizá A sentir mal Sí Pero Él tiene un tema Ajá ¿Cuál? Que fue el tema De cuando uno se va Cuando uno se va para allá Exactamente La travesía Eso está ahí Joey Sí Es verdad Usted como inmigrante Yo también No en Yola Pero en avión Realmente eso cuenta La historia De lo que somos nosotros Los que emigramos De este país Bueno entonces Radamel Yo quiero que usted Presente a Joey Veras Con un tema Cuando usted se fue En New York Lleno de sueños Ese dominicano Que está allá A trabajar en una bodega En una factoría En una cafetería En un salón Dice Wow Tengo que dejar a mi familia Para poder construirla Entonces que usted Me lo presente Mi hermano En esta tarde Radamel Rodríguez Presenta este artista Dele Radamel Directamente Desde Bebeto TV El más importante programa Que tiene la República Dominicana Para todos los bodegueros Y todas esas gentes En Nueva York Aquí tenemos Al más grande De los bachateros Él es Joey Vera Con travesía Pasó la prueba De los bachateros De los bachateros Y todas esas gentes Y todas esas gentes Conocería Conocer el extranjero En mi mente Yo pintaba Rascacielos De colores frescos Me dijeron Que el dinero Se encontraba Por montones Conocería Por montones Si un día El menos De octubre Del año Yo me acuerdo Es para que ella Mis maletas Conocer Y salir de mi país No importa lo que es dejada, en cada puerto que llega Y en cada puerto que llega Hambre, hambre, río Del viaje pareciente Gritos de mi compañero Que estaban estrenando a su pueblo Que estaban estrenando a su pueblo Para los bobereros Allá en Nueva York La gente que siempre Apoya nuestra música Y José Minaya allá Cada día que pasaba era más difícil la travesía Los guardias, los perros Y yo que pinté Rascacións de colores frescos y ya usted Hambre, hambre, río El viaje pareciente Gritos de mi compañero Que estaban estrenando a su pueblo Hace rato Hace rato Hace rato Me engañaron Díganos 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 A los muchachos A los muchachos allá en Nueva York Los bodogueros Músicos que me acompañan allá también Cuando voy Me acordé del rinconcito El rinconcito aquel que teníamos Mira, yo siempre me he apoyado en todo mi proyecto Radamés Y yo me siento muy agradecido Tanto de Joes como de Sánchez Su eterno manejador Los músicos también Que son mis grandes amigos Por tocar casi una hora de concierto En un programa de televisión Maestro Se lo agradezco mucho ¿Tú sabes una cosa? Que la mayoría de los programas de televisión Se pierde esto Sí Porque nada más le dan dos temas Y uno en dos temas Si nada más habían sido tres Los primeros dos fueron mal Por alguna situación de lo que hablamos Sí Realmente no fue el tapón Yo quise Tener una razón Un motivo Para decir Había una situación que no Sí, sí Que estaba perfecta para el aire Exacto Hay que decirlo Pero usted quería más power aquí Y tan Will Ese amigo mío Mezcló el asunto Para que usted saliera bien No hay que saber de eso O sea tan Will Tan Will sonido Familia Entonces le vamos a hacer un merenguito Porque somos dominicanos Sí Y aunque usted sea Ciudadano Tailandé Siempre usted va a ser dominicano Así es No, un merenguito maestro Sí, un merenguito Ponme la bandera aquí entonces Daniel La bandera dominicana En el Video World Porque el maestro Va a despedir ya Porque son demasiados temas ¿Verdad maestro? Ya son muchos temas Con este merenguito La bandera Dime Abreme aquí Agradecer al maestro Que haya complacido a nuestro público Sí Y la teleudencia de Bebeto TV Muchísimas gracias Como dice el maestro Ellos son los que se lo pierden Cuando no tienen usted Por más de una hora Como lo ha hecho con nosotros Sí Es verdad Gracias No lo digo yo Para que la gente sepa Que no es chisme Así es Dice maestro Yo a ver Por eso le gusta Venir aquí Realmente Porque se lo pierden Porque se lo pierden Un tema o dos temas No pierden su tiempo Artistas Vengan a Bebeto TV Exacto Dale para allá Dígame rada Que no es fácil mover Un equipo así Para tres temas Un equipo así Los músicos Gracias Eso tiene un costo Muchachos Muchas gracias a los músicos Aguanta Cálmate Que siempre están atentos Exactamente Eso es verdad La gente en su casa Disfrutó Este concierto Que será repetido En diciembre Este especial Yo lo grabo Y en diciembre En su casita La gente lo disfruta Damas Yo quiero que acompañen Al maestro En este merenguito Para que la cosa Coja sabor Porque se está encendiendo La vaina rada Bueno Bebeto Muchísimas gracias A nuestro público Que ha estado con nosotros Tres horas y pico De este Bebeto TV Del día de hoy Gracias al maestro Yo he veras Prestigia esta tarima De Bebeto TV De 14 TV United Bodegas of America Que preside Radamés Rodríguez Presenta Este merenguito Con nuestra bandera De Joey Veras Bye bye Ayer yo se hago ator No quiero volver Yo se hago ator Y no quiero volver Porque el doctor Me dijo que pararé Volvió y me dijo Que pararé Pero son tantas cosas Que él me quiere quitar Son tantas cosas Que él me quiere quitar Que yo no se ve No se ve Beto Como la voy a dejar Beba maestro No se ve Beto Como la voy a dejar No se ve No se ve No se ve No se ve Que yo no se ve Presenta No se ve No se ve No se ve Que yo sea dominicano No se ve No se ve Que me gusten Mi bandera No se ve No se ve Que yo juegue Dominó No se ve No se ve No se ve No se ve Que me gusten Que yo vaya a bocachis, que yo vaya a la matiza, que yo vaya a en malecón Que verás, en concierto, en Bebeto TV, el que dice que lo que es, ay mi madre, dale pa' allá Gracias maestro, en su participación especial, en concierto, lo quiero maestro Gracias, bye bye, muchas gracias, y hasta la próxima Que chupes de beba, hasta que amanezca, gracias Nos fuimos, 14TVRD, Mega TV Puerto Rico, Canal América, el maestro Lleguera se despide Muchas gracias por la sintonía, en breve, gozando con Luis I. Martí 14TV, el canal de la familia dominicana, dale pa' allá Nos fuimos, Ben Franklin, a foto Gracias